Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Esta clase es muy especial porque al final de explicarles the third conditional, el tercer condicional, les voy a estar presentando una pequeña historia para dejarles una tarea que quiero que me comenten aquí abajo. Entonces no se muevan de ahí porque va a estar muy interesante la historia ya que será una historia de terror. Este video forma parte de una serie de videos que ya les había mostrado anteriormente, lo que era the zero conditional, first conditional, second conditional y ahora third conditional. El tercer condicional lo usamos para plantear situaciones hipotéticas donde se tiene una condición y un resultado. Por ejemplo, if I had seen you, I would have spoken to you. Si yo te hubiera visto, te habría hablado. Aquí el contexto es de que ayer nos encontramos, pero yo no te vi, por tal razón no te hablé. Tenemos aquí tres enunciados. If I had seen you, I would have spoken to you. En el número dos tenemos, I would have got good grades if I had studied for my exams. Hubiera obtenido buenas calificaciones si hubiera estudiado para mis exámenes. Entonces aquí es una situación que no se dio. Es una situación en pasado que nunca sucedió. Vamos al tercero. Si no hubiera ido de vacaciones, habría guardado o ahorrado mi dinero. Entonces tenemos tres situaciones hipotéticas que pudieron haber sucedido y no sucedieron. En primer lugar tenemos lo que es la condición, que es toda esta hasta la coma. La condición se caracteriza porque siempre lleva la palabra f, que significa sí. Es un sí condicional. Entonces la condición en el segundo enunciado lo tenemos de este lado. Tenemos la condición. ¿Por qué les he puesto la condición en la segunda parte en la oración número dos? Lo hice a propósito para que vieran que estas oraciones o bien se pone primero la condición y luego el resultado o bien primero el resultado y luego la condición. No importa. En realidad la oración número dos dice habría obtenido buenas calificaciones si hubiera estudiado para mis exámenes. Y les decía que no afecta porque también podemos decir si hubiera estudiado para mis exámenes habría obtenido buenas calificaciones. Por eso les digo, puede ir invertidas. No siempre la condición comienza. Puede ir primero el resultado y después la condición. Entonces, ¿cómo se compone esto gramaticalmente? Tenemos la condición más el resultado. La condición siempre tiene que ir o se compone con un if. Tenemos el if y acá tenemos el if. Después tenemos lo que es un past perfect o un pasado perfecto. El past perfect aquí lo tenemos sujeto. Después lo que es had y por último un verbo en participio pasado. Todo esto es, lo voy a circular, todo esto es un past perfect. Ok, entonces la condición es el if más past perfect. Vamos a poner aquí if más past perfect. Y el resultado siempre va a ser lo que es would más have más un verbo en participio pasado. Entonces tenemos aquí would have, verbo en participio pasado. Acá tenemos would have y verbo en participio pasado que es got. Acá tenemos would más have más verbo en participio pasado que es saved. Ok, entonces vamos a ponerlo aquí. Would más have más verbo en participio pasado. Prácticamente ya tenemos nuestra fórmula para estas oraciones. Entonces te decía, a manera de recapitulación, no importa donde esté la condición. Si comenzamos con la condición y después el resultado o si comenzamos con el resultado y después la condición. ¿Cómo se traduce esto? En el past perfect siempre tenemos lo que es had. Tenemos had, tenemos had y tenemos had. En este caso had es negativo, hadn't. El had siempre lo vamos a traducir como hubiera. Por ejemplo, if I had seen you. Si yo te hubiera visto. If I had studied for my exams. Si hubiera estudiado para mis exámenes. If I hadn't gone on vacation. Si no hubiera ido de vacaciones. Entonces el had es hubiera. Y el would have, ya les había dicho anteriormente que would siempre le va a dar la terminación ia a todos los verbos. En este caso tenemos lo que es el verbo haber, pero aquí funciona como un verbo auxiliar de spoken. Spoken es hablado. Entonces haber hablado. Would le va a dar la terminación ia a haber. Entonces aquí es habría hablado. Después acá tenemos would have got, habría obtenido. Y I would have saved, habría ahorrado. A continuación tenemos la historia de terror que les voy a leer. Quiero que prestes mucha atención. Aquí te la voy a subtitular para que puedas ver la traducción. Te la voy a leer en inglés tal cual, sin detenerme, para que tú prestes totalmente atención. Puedes pausar el video si quieres leer e ir viendo la traducción. Recuerda que al final te voy a dejar una pequeña tarea. Tenemos entonces. Entonces, I got up to go to bathroom at about 2 a.m. last night. I got up to go to bathroom at about 2 a.m. last night. I got up to go to bathroom at about 2 a.m. last night. I came out of the bathroom and there was something standing in the corner of the living room. I came out of the bathroom and there was something standing in the corner of the living room. I wasn't really afraid at first, but I decided to run to my room. I wasn't really afraid at first, but I decided to run to my room, shut the door and got into bed. It seemed like someone was behind the door, dogs started hauling, shut the door and got into bed. I wasn't so brave to open the door and face that thing and I couldn't sleep all night. I wasn't so brave to open the door and face that thing and I couldn't sleep all night. I wasn't so brave to open the door and face that thing and I couldn't sleep all night. What would you have done if you had been in my place? What would you have done if you had been in my place? ¿Qué habrías hecho si tú hubieras estado en mi lugar? ¿Me lo puedes comentar basándote en el third conditional? Déjame el comentario aquí y yo te lo estaré avalando o corrigiendo de ser necesario. Amigos, esto es todo. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.